Interesante venir los fines de semana a lo que son las ferias que la Presidenta de la República apoya y que están instaladas ahora en diferentes partes de Honduras. Me vine frente a la Colonia Kennedy donde le puedo mostrar lo que son las frutas, las verduras, donde le puedo mostrar carnes, pan, queso, mantequilla, huevos y todo. De paso, muy buenos precios están manejando, ¿verdad? Así es, muy buen día ahorita, pues gracias a Dios todavía hay cosecha, a pesar de que tenemos un invierno que no ha llegado aún, ya se fue mayo, ya ha sido una de las frases, como agua de mayo, pero no vino. ¿Y cómo hacemos? No, pero gracias a Dios, bueno, pues de repente nos va a mandar buenos aguaceros, ¿verdad? Pero sí hay cosecha, por ejemplo. Pero sí hay buenos productos. Claro. Y veo que están las maripositas, me lo acompaña hoy. Y buenos precios, pues, digamos, tomate hay de 10 y de 12 lempiras, papa 15 y 18, todo, pues, cebolla 20, todo lo que es fruta y de temporada. ¿Y ese ayote que tiene en la mano? Ah, ese ayote le cuesta 25 lempiras. 25 lempiras. Así es. Veo que hay bastante fruta. Sí, hay como se llama, sandía, melón, todo lo que es de temporada. El mango ahorita que hay bastante. Y le miro una hermosa malanga. Así es, buen precio también a 12 lempiras la libra. Y lo que es la otra, la remolacha. Remolacha a 10 la libra también. Y estamos abiertos hasta el día domingo. Nuestro horario es viernes de 6 de la mañana a 5 de la tarde, sábado igual y el domingo hasta las 2 de la tarde. Con parqueo y seguridad. Así es. Y de todos los productos que quieran. Todo un ambiente familiar, seguridad privada. Así que usted puede venir a la feria, puede comprar, puede abastecer lo que es el fin de semana a su hogar. De paso, si viene en familia, puede disfrutar de las comidas que se venden en este lugar. Que eso es parte del tour que nosotros tenemos que darle a la familia. Chomara, Cato, si cumple, dijeron algunos. Y esta es una de las ferias donde son tres comunidades que están fuera de Tegucialpa. Y que aquí vienen a vender las cosechas que sacan. Con la cámara de Javier López y la edición de Osvaldo García, les informó Jorge Cuán.